Así que lo que tenéis que hacer es abajo, donde está el condensador de la nave, el capacitor, arriba a la izquierda veréis un botoncito que seguramente esté en verde, puede estar en verde, en amarillo o en rojo. Le hacéis clic y le dais a donde pone seguridad parcial, party al safety. Os pide una confirmación y le dais a confirmar, ¿vale? ¿Lo hacemos todos? Todos, porque si no, no me deja usar el filamento. Si estáis en HiSEC y usáis eso, tened en cuenta que en HiSEC es mejor que lo tengáis siempre en verde, ¿vale? Salvo que sepáis lo que estáis haciendo. Pero para hacer esto del filamento tiene que estar en amarillo. Así que si estamos listos, le voy a dar el filamento y esto ahora lo que va a hacer es teletransportarnos a Poch. ¿Hay alguien que no esté listo? Pues nos vamos. Tiro el filamento. Vámonos para allá. Vamos a salir en un SAFE en medio de Pochen, ya sabéis, la región más peliaguda del juego. Aquí estamos. Como veis es un sitio bastante... No sé si alguna vez he estado ya aquí. No, pero es muy oscuro todo, ¿eh? Sí, es un sitio peliagudillo. Vale, estoy buscando... Mira, tenemos una anomalía de minado buena. Os voy a hacer un guardeflota allí. Aquí hay un mineral que se llama Beznadine, ¿vale? Este es el mineral más valioso del juego. Así que la idea es que vamos a estar aquí minando ese mineral hasta que se nos llene la bodega. Y cuando se nos llene la bodega, volveremos con otro filamento allí. Así que ponemos, si queréis, la pestaña de minería y vamos a coger uno de esos minerales. ¿Veis? Aquí tenéis muchos de los ores más valiosos del juego. Spot domain, etc. Pero queremos Beznadine. Así que cada uno que vaya a la piedra de Beznadine más cercana que tenga, o la que quiera, y empezamos a minar. Ahora os digo, si nos dispersamos un poquito, mejor. Porque así, aunque nos atrapen, nos atrapan a uno y no a todos. Otra cosa, tener en cuenta que con el módulo que lleváis, solo podéis tarjetear a 10 kilómetros. O sea, que vais a tener que acercaros bastante al asteroide. O sea, que usad el comando, equipad range y os quedáis a 5 kilómetros. Cuando estéis cerca del asteroide, apagad, digamos, la propulsión y quedaos parados, ¿vale? Tened cuidado, intentad, o sea, vamos a minar todos, intentad, ya sabéis, no daros de golpe. O sea, por cierto, hay alguien que tiene mucho ruido de fondo. Esta, una bodega llena de este mineral son, no sé si 6 millones de is. Lo vamos a sacar en unos 10 minutos. O sea, para la gente que es veterana, esto es una porquería, pero vosotros, si ya habéis estado minando en Hysec, por ejemplo, mirad el Belspar, que es la mejor mineral de Hysec, habréis visto que son como, pues yo que sé, como 500.000 de Isk, una bodega llena. Estos son, pues, 13 veces más. Era Bethesina, ¿verdad? ¿Cómo? Era Bethesina, ¿no? Sí, Beth, Bethnacine, yo lo tengo en inglés. ¿Beth, Bethnacine? En inglés es Bethnacine, en español no sé cómo será. Hay que cambiar una vez. Se me cambia la Apple. Efectivamente. Y una cosita, ahora que ya estamos minando, os recomiendo que abráis la pestaña Warp 2, ¿vale? Y seleccionad, por ejemplo, una luna. Y la dejáis seleccionada. Y si vemos que nos cae algo, si veis que nos cae algo peliagudo, cuando diga, venga, todo el mundo se pira, pues le dais al botón de Warpear a esa luna, como ya la tenéis seleccionada, debería ser bastante rápido. Y ya está. Que lo mismo nos dejan aquí tranquilos, 10 minutos y tal, que esperemos que vengan y nos intenten hacer polvo. Otra cosa importante, ya sabéis, si estáis muy cerca, por eso os he dicho lo del Keep at Range, si estáis muy cerca de una piedra, cuando le deis al LSE de Warpear fuera, os vais a empezar a dar de golpes con la piedra y no vais a Warpear. O sea, que intentad no estar pegaros a una piedra. O sea, 5 kilómetros es una buena distancia, porque así no te das de golpe. Ya sabéis, el Benacina, como se llame, es la piedra buena. Nada, y esto es todo, parece que nos van a dejar tranquilos, ya que podemos aprovechar y contarnos nuestras vidas. No sé si alguien quiere contarnos algo. Pues está gracioso esto, a ver cómo termina. La idea es que acabemos todos muertos, pero a lo mejor tenemos suerte y sobrevivimos. Me gusta la idea. La intención es salir vivos, pero... La intención es salir muertos, pero a lo mejor tenemos suerte y salimos vivos. Tengo una duda, ¿por qué no me deja mantener al alcance? No lo sé. Porque no tienes... ¿Cómo se llama? No lo tienes como que seleccionado como objetivo. No, no, es que en la parte... Yo lo selecciono y en la parte de arriba te dice aproximarse, warpear, no sé qué. Me sale en gris lo de mantenerse a distancia. Sí, porque a lo mejor es que está muy lejos. O tienes seleccionado algo a lo que no te puedes mantener la distancia. Por ejemplo, si tienes... Lo que tengo seleccionado. La mena, si la tienes a rango, debería de dejarte... La estoy mirando, pero he tenido que acercarme, orbitando y después aproximarme. Si no, ya te digo, dale a la E. No sé. O si no, ya te digo, quédate. Yo cuando marco la mena me sale igual. Pero incluso si marcan otros medios... Ya está, con la E se pone eso, ¿no? Sí, y con la E también lo puedes hacer. Ya os digo, 5.000 metros es una buena vista. Porque, digo, si lo pones, por ejemplo, a 500 y le das al botón de warpear fuera, si tienes justo la piedra muy cerca, a lo mejor te pillas justo en esa dirección y te empiezas a dar de golpes contra la piedra. Y no warpeas, y te matan. Y ya sabéis, acordaos de que si por lo que sea tenemos que irnos por patas, le das al botón de warpear. No hace falta estar alineado, porque es que si estás alineado, te vas a ir de rango de la piedra. Pero todo teniendo en cuenta que tenemos un alcance de solo 10 kilómetros por llevar el chisme este. O sea, estás parado y con los rigs que tenemos, warpeas rápido. Y el tema del ecualizador, eso, ¿para qué era? Eso es para que si te mete Scrum una nave enemiga, ¿vale? Las naves enemigas, si te meten, digamos, lo que se llama war disruption, que puede ser, o bien lo que se llama punto largo o punto corto, no te dejan escaparte, ¿vale? Salvo que tú uses un módulo de cesto. La aventura de por sí tiene, digamos, dos puntos de fuerza de warpeo. Con lo cual, digamos, el punto largo te mete un punto de fuerza de warpeo en contra. Y el Scrum te mete dos. Y el Scrum de facción te mete tres. Si tú tienes, digamos, más fuerza de warpeo, de resistencia, de lo que te están metiendo los enemigos, puedes warpear fuera. Pero si no, no. Por ejemplo, tú vas en una nave normal y te meten punto largo, que solo tiene uno de fuerza, y no puedes warpear fuera. En cambio, si usas este módulo que ya hemos puesto, el ecualizador, pues no te puedes warpear igualmente. No sé quién ha hecho un Jettison de un cargo. Yo, 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 al principio no. Mira, hay un shooter que ha venido a verlo. No os preocupéis, no os preocupéis. Eso no os puede hacer nada. No os preocupéis. Pero puede que sea un explorador y después venga gente mala. Una lanzadera no nos va a hacer nada. Pero estáos atentos, ¿eh? Tened seleccionada la luna esa, que a lo mejor tenemos que irnos por patas. ¿La escena tres, no? La luna que sea, una cualquiera. Cada una a una distinta, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es, cada uno se va a una luna distinta, y luego yo me voy a warpear al SAFE que he hecho y os warpeáis todos a mí. Vale. Ah, pues, inteligente, ¿no? Que cada uno se va a ir en una dirección y a ver a quién persiguen. Pues la única que me parece. Igualmente, seguramente, si lo hacemos bien, no nos pillan a ninguno, porque como las Ventures alinean, ¿sabes? Son pequeñitas. Si viniéramos en naves grandes, por ejemplo, en una Covetor o algo así, esas naves tardan más en alinear. Y ahí es más fácil que te pillen. En cambio, una de estas naves, como son tan ágiles, es muy difícil que te pillen. Pero yo, por ejemplo, ya me he puesto alineado hacia atrás. ¿Qué? 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 Eso se los dejó alguien antes. ¿Y no caben a goguer? Porque yo creo que esto cuesta plata. Si quieres, puedes coger esos drones, pero no valen nada. Eso no vale la pena. ¿No? No. Aquí, como veis, hay estaciones. Veis que hay una estación que es Senda 3, ¿no? Este sistema se llama Senda. Están separados por Gates, como si fuera HiSEC, ¿no? Pero... Eso es una estructura de los Triglavio. No hace nada. Y el tema es eso. Aquí sí que, como veis, hay una estación. Ahora, incluso sí, el tema este de Pochwen es que lo malo es que para salir tienes que usar o salir por un Warhol, que tienes que escanearlo, o bien usar un filamento. Lo malo es que, por ejemplo, ahora nosotros, por ejemplo, esto es simplemente para enseñaros esto. Y por si algún día, si os interesa venir vosotros solos a hacerlo, pues es tan sencillo como cogéis un filamento para venir a Pochwen. Si no sabéis cuál es exactamente, miradlo en Google, ¿no? Filamento para ir a Pochwen. Y venís aquí y mináis. Que, como veis, ya os digo, parece que tampoco nos está siendo tan peligroso. Y esto es 13 veces más rentable que los minerales de... O sea, que si queréis, os tiráis un filamento, mináis aquí un rato, y lo dejáis en la estación esa. Lo malo es sacar los minerales de aquí es lo que es un poquito más difícil, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Highs Ecolosex simplemente vas por los gates. Aquí, por ejemplo, puedes llenar la estación de mineral hasta arriba, pero luego sacarlo es un poco más difícil. Porque llegar con una carguera hasta esa estación puede ser difícil, porque, ya os digo, estos sistemas aquí nos están dejando tranquilos. Pero si cruzamos por los gates hay campeón por todos lados. ¿Y con la carguera con filamento no funciona? Lo que vamos a hacer nosotros en este caso es vamos a tirar un filamento de salida y vamos a volver a Jita para vender los minerales. Pero si, por ejemplo, a alguien le gusta esto y ve, porque ya os digo, si habéis hecho minería en Highs Ecolosex vais a comparar, vamos, mirad ya lo que vale lo que tenéis en el cargo que son, yo digo, yo tengo dos quintos de la bodega y son dos millones y medio. O sea, la bodega llena son seis o siete millones. Comparado con Highs Ecolosex que la bodega llena son 500 mil isk. Igualmente, a lo mejor tenéis, a lo mejor hay gente ya un poco más de Terana que tiene muchas mejores formas de ganar isk que esta, ¿no? Esta ya os digo que lo bueno que tiene es que es un personaje recién hecho puede hacerlo. ¿Alguien está tenso? ¿Estáis tranquilos? Yo estoy la más de bien. Pues ya está. Tremendo videíto de TikTok me estoy mirando todo. Pues ya está. Eso sí, el tema de filamentos, no sé si has puesto vídeos en el Discord. No, todavía no me he hecho vídeos. Los tengo pensado. Es que tengo que hacer muchísimos vídeos de muchas cosas. Sí, sí, sí. No, no, no. No digo eso. Digo, si puedes hacer uno de los filamentos, porque tiene un huevo de haber 500 filamentos y ya me costó encontrar el puto árbol de naves. Sí, haré un vídeo cuando pueda. Pero vamos, la mayoría de filamentos que vais a encontrar son para hacer lo que se llama avisales, ¿vale? Que eso es PVE, eso es, digamos, te mete... Y eso es otra cosa que también está bastante interesante hacer cuando eres nuevo. Eso es, digamos, eso no tiene ningún riesgo prácticamente. El único riesgo es que te maten los NPCs, pero ahí digamos que es muy difícil que te maten otros jugadores. Al revés que aquí, esta zona en la que estamos, ya os digo, ahora mismo nos están dejando tranquilos. Pero esto es una de las zonas más peligrosas del juego. Pero vamos, quería traeros aquí para que veáis que tampoco es para tanto y que la recompensa vale la pena porque sí, si por ejemplo de repente empezáis a venir aquí y estáis unas cuantas horas, pues hombre, es bastante posible que os mate. Pero es eso, os han matado una aventura que vale 800.000 y entre tanto habéis ganado pues 20, 30, 40, 100.000.000 de ISK. O sea que vale la pena. Porque es que mucha gente lo que hace cuando empieza es que le da miedo todo y se queda en HiSEC para siempre. Y no se da cuenta de que HiSEC está muy bien y es más, si quieres estar tranquilo está bien, pero en realidad las mejores recompensas están en las zonas más peligrosas. bueno, pues si nos dejan tranquilos por lo menos. Sí, aquí estamos. Yo por lo menos llevo ya la bodega a la mitad. Llevo un poquito más de la mitad. Y una cosa, hay una especie, es que no sé cómo decirte, pero ahí me dice que puedo escanear un objeto que se llama OPC 699 a 19 unidades luz. Me sale escáner de sonda, ¿eso poco a veces? No lo sé, o sea, pero ¿llevas probes o algo así o qué? No entiendo. No, no, te comparto pantalla. Vale, eso. Espera que lo mire. Pero eso, ¿dónde es? No lo veo que lo esté señalando. Ah, eso. Eso es una anomalía, ¿vale? Eso, vale, voy a quitar ya la pantalla. Eso es, eso puede que sea un Warhol, ¿vale? Eso, si llevas probes, o sea, también haré un vídeo de probear, pero igualmente podéis ver vídeos, hay muchos, de cómo se escanea. Eso son lo que llaman signatures, o sea, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llaman signatures, cosmic signature, ¿no? Que es como marca celestial o como lo quieran llamar. Eso, si lo escaneas con las probes, que si has hecho el tutorial, creo que también te enseñan a lo de escanear, ahí descubres una cosa, que puede ser una anomalía de combate, puede ser un agujero de gusano, o sea, un Warhol, pueden ser muchas cosas. Puede ser un sitio de exploración en el que puedes, viene un sabre, largados, 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 espera, está a 100 kilómetros, a ver si se acerca, ¿vale? A ver, no puede warpearnos encima, ese sabre si nos enganchan, salid todos todos, venga, salid, 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 venga, todo el mundo fuera. Ese sabre puede abrir una burbuja, ¿vale? Que nos matará, que nos, al que enganche esa burbuja, aunque tengas potencia de warpeo, no puedes escapar, ¿vale? Así que venga, salid todos y cuando os diga y warpead a Bubba estéis donde estéis, ¿vale? O sea, salid todos primero a la luna y cuando lleguéis a la luna warpead a Bubba. A Bubba, a mí, sí, a mí. Y luego cuando estemos en el sitio, os digo, eso que nos ha caído, habéis visto, eso es un sabre, eso se llama interdictor, eso abre una burbuja que todo lo que está dentro de esa burbuja no puede escapar. La burbuja tiene que... Creo que me he encontrado con dos tíos matándose, esto es gracioso. Pues puede ser. Ya os digo, esto no es Hysek, esto es más jodidillo. Yo mientras no me miren a mí. Warpead a Bubba otra vez, estéis donde estéis. No han pillado a nadie, ¿no? No, a mí no. Pues eso. Como veis, aquí es eso, la recompensa es tal, pero también pueden venir a esto. Pero igualmente, yo por lo menos llevo ya tres millones y medio en el cargo, que es lo que hubiera sacado en Hysek, yo qué sé, en una hora y media. Cuatro millones, cuatrocientos llevo yo. Pues eso, vamos a ver, voy a comprobar usando el discan si se ha ido el sabre de allí. Si no, lo que podemos hacer mientras, os voy a llevar a minar mientras tanto a otra anomalía. Porque aquí no vamos a perder el tiempo, nos da igual que nos estén persiguiendo. ¿Hay alguien que no esté encima de Bubba? Faltan dos personas por llegar. Por llegar, por llegar. Vale, vamos a volver a donde estábamos. Puede que se haya hecho invisible el tío ese del sabre, ¿vale? Puede que se haya hecho invisible. Así que lo que vamos a hacer es, según lleguemos, hacemos lo de antes, nos desperdigamos y volvemos a minar. Si de repente veis que el tío vuelve a aparecer, porque ya os digo, puede que el tío esté ahí invisible esperándonos. Si el tío vuelve a aparecer, todo el mundo se va cada uno en una dirección, enciende el micro y te pilla dentro de la burbuja no vas a poder warpear. Lo que tienes que hacer es encender el micro para salir de la burbuja. Así que venga, os voy a warpear allí de vuelta, apaga la prop, a Herbar, apaga la esta, que si no te vas a quedar atrás. Quédate parado. Vale, me has bumpeado. Venga, atentos, os voy a volver a warpear a la anomalía donde estábamos. Y os digo, si veis cualquier cosa encendéis la propulsión, salís de la burbuja y os lanzáis a una luna. Oye, no os he lanzado, creo, me he tirado yo solo, ¿no? No, yo creo que voy contigo. Vale. Lo que ha sido un patch. Vale, está aquí el sabre, está aquí, el sabre, el sabre está aquí, ¿vale? Se había bloqueado. Pero está bastante lejos. Yo me pondría a minar en su cara. Venga, cogerme en Zadine y vamos a minar en su cara. Mientras el tío está a 100 kilómetros. O espera, ¿qué distancia está? Vale, salí, 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 todo el mundo fuera. Alejaos de él, alejaos de él, alejaos de él, alejaos de él, alejaos de él. Alejaos de él con la propulsión, venga. Todo el mundo, si tiene drones, que las saque y se las tira ese tío. Venga, alejaos todos de la burbuja. Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. A mí me ha cazado. Pues venga, todo el mundo fuera. Nos caza uno. Si te consigues salir de la burbuja, venga, todo el mundo fuera. No pasa nada. Venga, todo el mundo fuera, caza uno, no pasa nada. Me ha cazado. No pasa nada. Está sacrificado por el equipo. Venga, cuando estéis fuera de la burbuja, guarpeáis fuera, ¿vale? Apagáis la propulsión y os guarpeáis a una luz. Se ha vuelto a hacer invisible el hombre, ¿no? O sea, estaba aquí invisible y aunque hemos caído, se ha quitado el invisible. No se ha cargado todo de nosotros. No. Venga, salid fuera y vamos a volver, o sea, iros a una luna y luego vais a volver a juntarse. Tú no te preocupes que ahora va a la zar, ahora volvemos y nos queda ya poco para llenar la bodega. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer cuando volvamos a la paquea se lo destruye. ¿Eh? Al que ha enganchado la ha matado, sí. Porque eso es lo que os digo, o sea, las burbujas esas, aunque lleves el ecualizador este que llevamos, esas burbujas les de igual el ecualizado. Eso es lo que se llama un interdicto, que así ya vais conociendo. Cuando os diga, guarpeáis otra vez a Bubba y vamos a minar ahora una mena un poquito más barata, pero simplemente es para que, para llenar la bodega. Venga, guarpead todos a Bubba ahora. Y ahora, ¿Vale? Y ahora, ¿Vale? Y ahora, ¿Vale? Y ahora, ¿Vale? se hace invisible, ¿vale? Tarda mucho en poder seleccionaros. O sea, si hubierais estado rápidos y os alejáis de él rápidamente, no debería haber atrapado a nadie, ¿vale? Pero vamos, es vuestra primera vez probablemente de muchos en... O sea, os he traído directamente a la zona más peligrosa. Agosta. Vale, estáis ya todos con Bubba. Venga, os voy a guarpear a otra anomalía de minería. Y aquí igual, aquí coged cualquier mena que pilléis cerca. Lo ideal es que estemos desperdigaos, eso sí. Coged cualquier mena, nos ponemos a minar e intentamos, llenamos la bodega con lo que sea y ya está. Porque el tío ese del sabre nos está esperando donde estábamos antes. Venga, aquí hay más asteroides. Pues mira, aquí también hay benzadine. Vamos a por ella, que es la mejor. Ya sabéis, nos desperdigamos un poquito. Venga, todo el mundo a minar benzadina de esta. Y el tío puede que vuelva, ¿eh? Así que ya sabéis, alineados a una luna y en cuanto le veamos caer, estamos aquí minando como ninjas. En cuanto venga el tío, nos largamos rápidamente. Apargar la propulsión para que podáis alinear más rápido al salir. Y tener una luna seleccionada. Y en cuanto diga tos fuera, tos fuera, nos vamos cagando leche. Mirar, antes, cuando entráis en combate, ¿vale? Arriba a la izquierda, no sé si os fijasteis cuando tiramos el filamento. Alguien tiene ruido de fondo, que ponga a Pusitol, por favor. No sé si os fijasteis que cuando tiramos el filamento, arriba a la izquierda salía una especie de circulito rojo, ¿vale? Ese circulito rojo se llama Combat Timer o contador de combate. Si estás con ese contador activo, no nos va a dejar tirar un filamento. Y, por ejemplo, cuando alguien te ataca, te pone un contador de combate de 15 minutos. Y en esos 15 minutos no puedes usar un filamento. Y, por cierto, estas anomalías de donde están los asteroides estos, si dais al probe scanner, que son las teclas Alt-P, no sé si lo sabéis, ahí es donde se ven estas anomalías, ¿vale? Esto es Ubiquitus, ¿sabes? Aquí se ven estos sitios donde están los minerales. Por si acaso queréis venir solos otro día. ¿Y cómo se llama la anomalía? Esta se llama Ubiquitus... A ver que lo ponga más grande. Ubiquitus Mineral Field. Y luego hay otro que se llama, por ejemplo, Border Bednacine Field. ¿Campo de minerales universal? Puede ser, sí. Vale, hay un... ¿Campo de minerales? Hay un Crow en Discamp, ¿vale? Eso es un interceptor. Ese no es tan peligroso como el sabre. Sí, en principio, casi todas estas anomalías no estoy seguro, pero creo que casi todas contienen Benzadine, que es el ore, ya os digo, más valioso del juego. Ya os digo, en cuanto llenemos la bodega, vamos a recuperar a los caídos y vamos a hacer lo que ha estado haciendo Silale, que es lo de Lousek, y así también lo veis, que a lo mejor también os puede interesar. Otra cosa que puede pasar, ¿vale? Es que de repente desaparezca una nave, por ejemplo, que se llama Loki. Son cruceros T3 que se pueden hacer invisibles y de repente sin verlo venir aparece aquí de la nada. Lo que pasa es lo que os digo, cualquier nave que se hace invisible tarda, cuando tú te haces invisible y te deja, quitas el invisible antes de que puedes tarjetear a alguien, tienes como un retraso de cinco o más segundos, ¿vale? O sea, que normalmente te da tiempo a reaccionar y escaparte. Desapareció. Yo ya estoy lleno. Vale. Me quedan ahí menos. Cuando estemos más o menos llenos la mayoría, a mí todavía me queda un poquito, cuando estemos casi todos llenos, os voy a warpear al SAFE y vamos a tirar el filamento de salida. Y que para hacer SAFES vosotros hay que usar Control-V, ¿vale? Y ahí te dice guardar no sé qué y así te guarda el punto en el que estás en el espacio. Aunque estés en medio del warp, te guarda ese punto. Y la idea es que un punto que has hecho en medio del warp, ese punto es, digamos, ahí no puede llegar nadie salvo que use un probe scan, ¿vale? Se dice, se llaman combat probes. Pero es mucho más difícil que te encuentres si estás en un SAFE en medio de la nada. No sé si estoy diciendo, a lo mejor hay gente muy nueva que no se está enterando de nada. Si eso me lo preguntáis. Si lo puedo repetir porque yo pillo al final del concepto. Entonces, no me quedó claro cómo da el comando de... Control-V. O sea, tú imagínate que estás warpeando de un sitio a otro y en medio del warp le das a Control-V y a OK. Y eso te va a guardar un punto en el espacio en medio de la nada. Digamos. Y tú a ese punto puedes saltar y ese es un punto más o menos seguro. Tú vas a ese punto y nadie puede llegar ahí. Sí, ese punto se guarda supongo en mis ubicaciones, ¿no? Correcto. Y puedes acceder a ellas dando la tecla L de Locations. O bien clic derecho en el espacio y te sale Locations y las que tienes guardadas en ese sistema. Ese punto seguro es bastante seguro, pero si utilizan una cosa que se llama Combat Probes te pueden encontrar. Solo que tardan como que entre 30 segundos y un minuto o dos en encontrar. Sí, bueno, pero te da tiempo a ir para éxito. Pero igualmente una cosa que se puede hacer es tú si te están persiguiendo con probes te vas haciendo safes de eso sin parar y vas saltando de uno a otro y así digamos que no te pillan. Es una forma de sobrevivir cuando te están persiguiendo en espacio hostil. Hay gente que está ya llena ¿verdad? Con la bodega. En cuanto vea que quedan pocos láseres encendidos os warpeo al safe que hice antes y tiramos el filamento y volvemos a Jita. Vale, alzar me sale que estás vivo en la cápsula ¿no? Quizás. Sí, estoy en la cápsula estoy en Jita. Ah, vale, vale, vale. Vale, te digo ahora en tres minutos en cuanto tenemos la bodega que tardaremos nada vamos para allá. Ahora, cuando usemos el filamento de salida lo malo es que fijaos arriba a la izquierda os va a poner otra vez el contador de combate el combat timer y en ese tiempo no puedes usar otro filamento tampoco hasta que se con lo cual tampoco no puedes estar haciendo esto entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir pero imagina que dices ah, pues tengo un rato antes de irme al trabajo me tiro un filamento me vengo aquí estoy minando un cuarto de hora y me vuelvo digamos a HiSEC con el filamento de salida y en ese cuarto de hora me sacaba a lo mejor lo mismo que hubiera estado minando en HiSEC dos horas son opciones que tenéis la gente que es muy nueva en el juego pues para que empiece a sacar bastante isporor creo que ya muy bien si, quedan tres personas por llenarse la bodega incluida la mía a mí me queda muy poquito a ver no sé si son tres o cuatro los que faltan por llenar somos tres pero la tienes prácticamente llena ¿verdad? yo sí aunque no esté llena del todo como estamos casi todos llenos vamos a hacerlo ya voy a hacer el warp de flota al SAFE que hice antes coger este warp y luego cuando estemos allí os voy a juntar a todos con un comando y vamos a hacer el filamento de salida nadie tiene un temporizador de combate de esos arriba a la izquierda nadie tiene el círculo rojo ¿no? no vale pues ahora fijaros que cuando volvamos allí usando el filamento se os va a salir arriba a la izquierda un temporizador de combate y así ya sabéis lo que es eso y eso también lo que hace no puedes usar filamentos y si te deslogueas en el espacio tu nave sigue en el espacio hasta que ese temporizador llegue a hacer con lo cual si estás en espacio hostil y te deslogueas si tienes ese timer te pueden seguir matando venga estamos todos voy a reagruparos y tiro el filamento de salida vale hay alguien que está un poco lejos mío ah vale te tengo que sacar de la flota vale alzar porque si no no me deja usar el filamento y ahora ya usamos el filamento acordaos de cuando ahora volvemos a HiSEC volveros a poner si queréis el security en verde para no tener problemas voy a poner en la corporación YITA como veis estamos en The Forge estamos con estos filamentos es lo que os decía aparece bastante cerca de YITA miren la corp está puesto YITA ahí lo tenéis venga poner destino YITA que está en la corporación estamos a 5 sal y nada cuando lleguéis allí pues vendéis lo que tenéis en el cargo y ya está yo tengo aquí 6 millones de IS que ya os digo hemos estado un cuarto de hora pues vamos para gente recién empezada está yo creo que no está mal comparado sobre todo con lo que es Minaren HiSEC la verdad que sí que mola mucho además tenéis el plus tenéis el plus de peligro de que os están intentando matar para que no os aburráis vale pues ahora sí que este voy a dar otra llegar a YITA y sacar todo de la bodega y si queréis con estas mismas naves vamos a ir al sitio que está haciendo Anto que es en Kubinen que está también a 6 saltos de YITA es un sistema de Low Set ahí también nos puede atacar cualquiera no sé si os habéis fijado arriba a la izquierda el circulito rojo es como una cuenta atrás del temporizador de combate yo por lo menos 15 minutos lo voy a usar para Minim no se puede usar otro afilamento pero sí que podemos ir sin problema a Low Set ahí no hace falta da igual que tengas un timer sabéis llegar todos a YITA ¿no? lo he puesto en la corporación y sabéis cómo se hace ¿no? sí pues ya está estamos ya a punto de llegar ahora te doy otra nave no te preocupes te voy a volver a invitar a la flota yo os digo para tirar un filamento también tenéis que estar en flota o sea que si lo queréis hacer vosotros solos tenéis que poneros en flota con vosotros mismos si no no te deja hacer el filamento y también todo el mundo que esté en la flota tiene que estar al lado del que tira el filamento si no no te deja tirarlo por ejemplo si estás en flota con un amigo y ese amigo no está contigo no te deja tirar el filamento que tienes que sacar de la flota os digo ahora vamos os vamos a enseñar el sitio este que está muy bien también se gana bastante is por hora sobre todo comparado con HiSEC y este lo bueno que tiene esta mena es un poquito menos valiosa pero lo bueno que tiene es que no es tan difícil entrar y salir o sea no hay que usar filamentos ni cosas de esas directamente esas seis saltos de Jita lo tenéis ahí y ahí os digo Anto suele estar o sea que si queréis juntaros con él perfecto él tiene ahí ya la operación montada y tiene naves de transporte tiene de todo yo también estaré por allí bastante igual la idea es que la idea es que empecéis a usar un poquito más las comms que no os dé miedo hablar esta flota a lo mejor esto de Pochman a lo mejor era un poco más intenso y hay que estar más callado porque nos pueden atacar en cualquier momento pero tanto si estáis en HiSEC como en LowSEC que es un pelín más tranquilo muchas veces pues podéis estar tranquilamente echar cualquier cosa entonces dejamos ya el mineral lo vendemos ya o si el mineral venderlo ya si queréis lo vendéis directamente lo podéis vender lo saquéis de la bodega y lo vendéis salvo que lo queráis reprocesar o lo que sea para hacer industria lo vendéis yo lo voy a ver no se queda y cuando ya tengáis otra vez la bodega vacía pues volvemos a salir esta misma aventura nos vale te he dado ya la nave a Balázaro o no te doy otra vale vale ahí te he dado la nave pues mira vamos a poner el destino Kubinen está puesto en la corporación vale Kubinen así que poned ese destino que es un Losec vamos yendo para allá si no entréis al sistema de Losec que cuando entréis puede que haya un campeo vale puede que haya ahí gente con naves que tarjetean rápido y según entras te intentan meter punto o sea que los suyos que vamos a entrar todos voy a entrar yo primero y os digo lo que hay dependiendo de la hora ya te digo hay sistemas de Losec más o menos por ejemplo alguien preguntó el otro día es que hay un sistema que atajas para llegar a mar ese sistema se llama Abazón y está súper campeado gran parte del día antes de entrar conviene salir echas un vistazo en el pod o lo que sea antes de meterte porque si no te vuelvo a otras horas no hay nadie campeando y se puede pasar como si nada pero hay que comprobarlo antes yo cuando voy a hacer voy a entrar a un portal o algo reviso la cantidad de naves destruidas en las últimas horas y ahí se me confuso lo malo de eso es que en cualquier momento el campeón lo pueden montar en un minuto ¿sabes? es mejor echar un vistazo tú mismo está bien fijarse con eso pero ten en cuenta que a lo mejor llevan 5 horas sin matar a nadie de repente montan el campeón y te matan a ti hay que tener cuidado con eso la primera nave que yo vendí que yo me destruyeron tenía a ver tenía como unos 2 millones de mercancía eran municiones y me fui para una zona de guerra pero me he pedido en tu sitio porque ya no estáis en el sistema solar y eso que igual peado a ti pero no he llegado a tiempo o lo que sea estamos yendo hacia Kubinen ¿vale? lo he puesto en la corporación lo he puesto lo voy a poner también en el chat de la flota hemos ido a Jita ¿vale? a vender el mineral o sea la idea es hemos ido a Jita y habéis vendido el mineral y con la bodega y una vez en Jita con la bodega vacía vamos a este sistema de Kubinen o sea se supone que había que ir primero a Jita vaciar la bodega vender el mineral la idea es ir a Jita vaciar la bodega vender el mineral y venir ahora a Kubinen simplemente para que os enseñemos este otro sitio que os puede interesar si queréis minar las menas digamos más valiosas del juego en vez de minar Balespar que tampoco está mal pero esto es digamos mucho más lucrativo que igual al que no le interese la minería no hay problema esto era simplemente para que lo conocierais y para que le perdierais el miedo a Louse Capoche ni a morir que no pasa nada si pierdes una nave en este juego próximamente Nulse ya veremos si queréis ir a Nulse que iremos a Nulse como una batalla y le quitamos lo que tenga las naves seguro que no nos mata Nulse que es menos peligroso que Poche no me refiero ir a Nulse que haya habido una batalla e intentar quitar las cosas a las naves eso se puede hacer eso sea hacer de chatarrero en medio de una batalla es algo bastante común y es bastante lucrativo también otro día si queréis podemos ir a la zona de Faccional Warfare y os enseño un poco como se hace digamos de chatarrero espacial que también da si estás empezando da bastante иск digamos según la gente va muriendo tú vas cogiendo todo lo que suelta te lo quedas ¿y no te tarjetean? ¿cómo? la idea es que utilizas una nave que lleva muchos inertials ¿vale? que lo que hace es que warpea muy rápido si no te ves no te pueden pegar igualmente muchas veces lo que haces ya os enseño incluso a lo mejor hago un vídeo en vez de hacer una flota porque eso tampoco se puede ir en flota eso lo tienes que hacer tú solo porque te digo si va mucha gente haciendo lo mismo uno solo digamos que se lleva todo el loot todo el botín y no le deja nada a los demás o sea que es una cosa para hacerla sola no en flota ya te digo eso también da mucho is por hora con cero skin y luego ya más adelante según vaya viendo que tenemos gente bueno cuando lleguéis a Kwedama que es el sistema antes de de Kubinen quedaros si queréis en el gate o lo que sea pero no no entréis en Kubinen hasta que estemos más o menos todos bueno si vemos que estamos ya aquí unos cuantos nos metemos y empezamos a minar y que vayan viniendo los demás yo estoy llegando a la puerta y yo estoy llegando también a la puerta de Kubinen dentro de Uedama si te oye el último que ha hablado no se le oye nada estoy a cinco brincos ok no sé si es que tienes el micrófono lejos de la boca o pero vamos si te oye te voy a subir el volumen porque no se te oye yo lo espero dentro de la refinería en Kubinen vale no has entrado ya y no había no estaban campeando ¿no? no vale entramos todos a Kubinen cuando lleguéis entrad a Kubinen parece que no hay campeo y mira no hay campeo mira dentro de Kubinen yo me voy a ir al último belt al belt nueve aster belt cuatro aquí lo que se mina es un mineral una mena que se llama kernita vale que también hemos visto antes descubrimos el motivo es muy cara se vende digamos igual la que acabamos de minar a lo mejor una bodega llena no sé si eran seis millones y esta otra no son seis millones pero son cuatro que también está muy bien comparado con lo que se mina en Hysec vale aquí hay kernita no aquí no queda vamos al belt anterior vamos al tú si quieres mira otro vamos a ver si encontrar a lo mejor nos la hemos cargado ya toda antes mira tu otro belt podemos saltar al sistema vecino que también si si queda aquí lo hacemos aquí si no vamos al vecino estoy mirando yo creo que aquí nos la hemos fumado ya toda antes que va esto está todo consumido pues eso podéis venir en ese cuando barpeáis a los asteroid belts a los cinturones de asteroides es una mena que se llama kernita que es muy valiosa y por lo que sea se ha acabado pues nos vamos a ir al sistema vecino y ya está aquí tengo como una de kernita vale ¿a quién golpeamos a Rayleigh? no mentira ¿quemita o kernita? kernita con cara kernita no es quemita aquí pone quemita pero es luminosa tiene que ser normal tiene que ser normal sí la luminosa vale mucho menos el cinturón de asteroides 4 y hay bastante que es mitad india y luminosa no tiene que ser de la normal ¿la normal? sí la luminosa y la esa esa vale la mitad la normal vale el doble que la otra por un motivo específico pues aquí no hay nada no pues venga vamos a ¿qué sistema damos, santo? Ender Island ya pues vamos a Ender Island Ender Island cuando lleguéis a Kubinen os lo pongo en flota o sea es hay que ir a Ender Island es el sistema de al lado en realidad vale lo pongo en la corporación ahí está Ender Island lo he puesto en flota no en la corporación lo pongo también en la corporación ahí 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 en 10 minutos está bastante bueno sí es lo que os he dicho que está muy bien y esto que vamos a hacer ahora no es tanto como lo de Pochbent pero también está muy bien y es más digamos más cercano o sea no hay que andar con filamentos ni cosas esto también está muy bien aquí hay montones de de belts vamos cada uno a uno si queréis y lo vamos viendo cuando encontréis y ya sabéis que hernita normal porque la luminosa en realidad aunque es mejor se vende por menos porque lo que hemos descubierto es que la carnita se usa para una misión y por eso se se vende tan cara aparte del valor que tiene como mineral que también sí el valor que tiene como mineral es bueno porque tiene yo aquí tengo bastante si queréis warpear a Bubba warpea todos a Bubba dentro de dentro de Ender Island warpeada a Bubba esto está hasta arriba de kernita ya sabéis acordaos que la aventura al llevar el ecualizador este tenéis mucha menos distancia de tarjeteo es una penalización que os pone a cambio de la ventaja está en flota y en la corporación Ender Island no no es que me tuve que salir porque se me huyó en Jitas dime cuál es lo vuelvo a poner en la corporación Ender Island está a siete saltos de Jitas y por cierto esto es kernitas secas vale la kernita luminosa o la otra toda la o la kernita que tiene digamos apellidos vale la mitad que la kernita seca vale por lo que hemos dicho y aquí igual si queréis hacéis que reincha la piedra a cinco mil metros esto también es una zona de PVP esto es Low Sec esto es también una zona peligrosa digamos entre comillas o sea que aquí también igual si de repente aparecen tíos malos nos tenemos tener tarjetada una luna y nos vamos corriendo y si os meten si les da tiempo aquí en cambio no hay sabres vale lo que os mató antes ese sabre que abre una burbuja que no te deja salir eso aquí no lo hay puede haber sabres pero no pueden abrir la burbuja con lo cual aquí tenemos mucha con el módulo este del ecualizador tenemos mucha más escapatoria porque a no ser que el tío lleve específicamente tres scrums o algo así aunque llevara dos scrums nos escapamos entre los dos puntos que tiene la aventura y los dos que nos da el módulo ese el ecualizador pues eso aquí es muy fácil digamos escaparse digamos que al ponerle ese módulo en los lows pierdes un poquito de rendimiento de minado porque no te puedes poner el módulo ese de mejora de la minería pero te da digamos más más seguridad pero eso eso lo vais viendo y lo vais equipando como queráis y dices es que estoy aquí un mes y no me han atacado pues bueno me pongo el módulo ese para minar un poco más rápido eso como lo vais viendo y lo vais ajustando como queráis igual si veis que aquí no os atacan mucho pues os ponéis los mineros T2 aunque sean más caros tienen más rendimiento si tampoco pierdes la nave tanto pues no pasa nada por arriesgar un poco más o sea cuando lleguéis a Ender Island guarpeáis a Bubba ¿vale? y no sé si Orly Matrix es una persona de la Corp no sé si estás aquí en Discord a ver no sé Nolan estás en Discord los que no estéis en flota decidlo y os ponemos os invitamos invito a Planeta a Capitán Planeta ya los encontré ya los encontré por el mapa por el centro lo vuelvo a poner donde estamos en la corporación en Ender Island estamos a 7 saltos de Jita o así y en estos sistemas peligrosos mientras uséis Ventures y naves no muy caras pues no hay problema si aquí por ejemplo si vas de Guay y vienes con una orca de 2 billones ahí sí que no duran en este juego no siempre las naves más grandes y caras son mejores ni mucho menos bueno os dije que la flota duraba una hora o sea que si alguien tiene que irse no hay ningún problema los drones tienes que sacarlos cuando haya a veces en estos asteroides aparecen unos NPCs que te atacan en ese caso usas los drones para matar a los NPCs si no hay NPCs no hace falta tenerlos fuera a veces los NPCs aparecen de cuando en cuando voy a trabajar mientras vaya y eso esto era solo se acabó la carnita sí ya les digo la carnita se acaba rápido cuando hay mucha gente mirándola se acaba pero simplemente te vas a otro cinturón de asteroides y ya está ¿cómo? aquí también se puede ir a las anomalías de Mena se saca jaspetita sí lo único que ya la carnita digamos es más escasa pero es bastante más valiosa que las demás esperate que se saca también ocre oscuro y el ocre oscuro y el ney son muy buenos si vamos a una anomalía mira voy a echar mientras termináis crea la carnita aquí o no voy a irme yo a una anomalía y lo vemos a ver por ejemplo mira aquí hay una anomalía de dark ocre os voy a warpear ahí ¿vale? el dark ocre es una piedra también de las mejores y de aquí tenemos una anomalía os voy a warpear allí warflota si queréis cuando estéis solos abrís el probe scanner con alt y p a la vez ¿vale? y ahí os salen las anomalías y aquí en esta anomalía si hay mena de dark ocre vamos a minar es una mena muy buena hostia lo malo que aquí hay unos NPCs bastante gordos claro es lo malo es lo malo queréis que los intentamos matarlos venga vamos a acercarnos a ellos con los drones los matamos otra cosa mala del ecualizador que lleváis puesto es que solo os deja sacar un drone en vez de dos ¿vale? este personaje no tiene drones y tenéis que estar super cerca y solo tenéis 10 kilómetros de tarjeta si veis que os hacen mucho daño warpead fuera que nos maten bueno yo puedo tanquear daño supongo sí un poco sí yo os digo a la vez que estamos matando los NPCs podéis minar ¿qué minamos aquí? ocre ¿no? dark ocre correcto esta es otra de las menas más valiosas el dark ocre y lo bueno de esta es que en principio debería haber un poquito más que de la kernita que se acababa tan rápido disponer los drones en los NPCs y minar el dark ocre no me entero y me estoy alejando mucho cuidado tan a usu que te está bajando es el ocre oscuro si ocre oscuro poned los drones en los NPCs si a alguien le bajan mucho la vida que se warpee fuera uff que me matan a mi uff que me matan loco y si os quedan los drones abandonados no sé si sabéis que podéis recuperarlos volvéis a donde los habéis dejado hacéis click derecho en el condensador o capacitor y te sale reconectar a drones abandonados pues no tenía ni idea por eso perdí los drones cuidado que si esos NPCs meten bastante fuerte si veis que os bajan el escudo salid fuera o si no matan a mi casi me matan cuidado tan a usu salte fuera bien joder me han cogido cariño me tengo que la salida estoy llegando otro drone mira estoy así que me meten si atacarles con los drones si podéis yo no estoy minando casi pero estoy tanqueando el daño digamos como tenéis muy poquito alcance tendréis que acercaros mucho a los NPCs para soltarles los drones que ataquen y una vez ya está el drone atacando ya podéis alejaros si queréis y poneros a minar está atacando ya uno y después cuando acabe con este pues en el momento que veis que se os quite el escudo alinear fuera y salir fuera vale porque ya os digo a mi yo estoy teniendo que salir varias veces y si no es que os matan yo no he podido minar hasta ahora jajaja 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 ese se muere el cabrón ese y de aquí ¿cuál se puede minar aquí? dark ocre ocre oscuro vale es el que más vale de aquí yo creo que si vamos a ver si empezamos a cargarnos todos estáis atacando a los bichos cuidado Tana que nos tienen se la tienen jurada al Tana y si no a mi estoy mirado tranquilo este el escudo se lo recupera si se lo recupera estamos atacando todos al que se llama strain annihilator album yo estoy atacando a uno que se llama album aniquilador sofisticado si tiene suficiente tanqueo para aguantarnos a todos cuidado Riley que te está dando a ti ahora si tendríamos que traer unas naves de combate decentes para matar estos bichos yo creo yo traería una pero creo que no es decente si nos tanquea otra cosa que podéis hacer si apagáis hacéis click derecho en el ecualizador le das apagarlo y al hacer eso te deja sacar el segundo drone vale así apagamos apagar el ecualizador y sacar el segundo drone a ver si con eso tenemos suficiente daño para matar estos bichos yo ya tengo los dos drones disparando voy a ver o sea es el aniquilador álbum no sé que cuidado si la que te matan creo que se va acercando a otro cuidado si la no me mató casi no se ha escapado a nada ahora está dando a Tana mira pero le estamos yo creo que no le bajamos el escudo tenéis todos los dos drones atacando si nos aguanta al que está donde ves que están todos los drones atacando a uno pues a ese si es el mismo que yo tengo puesto pues nos tanquea todos nuestro DPS no es suficiente mira si no nos tanquea me ha salido estoy mirando si pero esto es un lío vamos a mira recopilar los drones si en las petitas si he estado yo y no hay problema son más debilitos si si no vamos a otro cuando traemos una nave de combate otro día y matamos el bicho recuperar los drones y vamos a un asteroide normal y minamos kernita y ya está estos bichos nos recuperar los drones o sea todos los drones recuperarlos que vamos a dejar esto que es que no no nos van a acabar matando vale yo ya estoy listo hay gente que tiene los drones fuera recuperar ¿sabéis recuperar todos los drones? hay alguien que no sepa en la ventana de drones donde pone drones en el espacio hay un comando que pone todos los drones volver a la bahía de drones mira pues si ya tenéis los drones dentro ¿cómo? ¿cómo? el lore el lo que el lo que oscuro es rentable si si es una mena es lo que estamos diciendo las menas que os estamos enseñando son las más rentables del juego o sea son mejores que las de Nulce son mejores que las mejores habréis oído hablar de las lunas R64 y todo eso me están tragediando y me voy si si vengan a salir todos y mira vamos a buscar un asteroide que tenga kernita normal y ya está ir a buscar kernita los que sepáis hacerlo y cuando encontréis nos avisáis yo estoy fuera venga todos fuera que esos NPC nos van a matar mira aquí hay guardad todos a buba que aquí hay kernita venga todo el mundo a buba aquí donde estoy yo también hay kernita venid a buba y así estamos todos juntos y otra cosa si queréis volver a encender el ecualizador podéis volver a encenderlo pero necesitáis tener el condensador o capacitor por encima del 95% ¿vale? o viendo que ahora es en una estación y ahí os deja encender yo por ejemplo lo voy a encender por si acaso nos apareciera ahora algún algún tío pues lo tengo encendido y con eso me podría escapar vale, vale ya os digo esto es obviamente una aventura y no mina lo mismo que mina yo que sé una una covetor o una hulk o un un rolcual pero ten en cuenta que estas digamos que estas menas aún usando una aventura estás ganando el mismo is por hora que si estuvieras en nullsec minando con una con una hulk ¿sabes? porque digamos que aunque mines cuatro veces menos que lo que mina una hulk o seis veces menos este ore es el el cuádruple de válidos y aquí el ore que minéis lo podéis dejar en la estación que queráis y como esto está más o menos cerca de Jita pues podéis venir con una carguera y llevároslo lo único que tened en cuenta que esto es lowsec aquí en las puertas puede echar un vistazo primero antes de pasar porque pueden estar campeadas y os pueden matar y este sistema es mucho más peligroso que el de antes porque el otro era acceso directo a highsec con lo cual si tú tienes la carguera en la estación te warpeas con la carguera llena directo a highsec mientras que aquí tienes que pasar por un sistema de lowsec en el que puede haber un campeo y te pillan ahí con la carguera llena hasta arriba así que tenerlo en cuenta cuando ya seáis omegas hay formas de que las cargueras con el cloac y todo eso te da igual pasar por lowsec con ellas pero siendo alfa que no te puedes hacer invisible es mucho más difícil la dura vida de ser pobre pero esto es hora te digo ten en cuenta que pese a ser nuevos estáis haciendo el mismo is por hora que gente que lleva mucho más tiempo porque estamos yendo digamos a las zonas un poquito más peligrosas se te ve muy flojo yo en realidad he jugado bastantes años lo que pasa que yo empecé a jugar hace un montón de tiempo dejé de jugar me borré los personajes y volví a empezar con este personaje me lo hice hace no sé si yo que sé dos o tres años pero en realidad yo ya había jugado antes bastante tiempo es que eso pasa mucho en este juego que la gente juega deja de jugar se vuelve tal o sea es vais a ver que pasa bastante igual a lo mejor a vosotros ahora de repente os mola mucho el juego pero de repente os hartáis y dejáis y luego volvéis eso ya lo iréis viendo y nada esto era solo para que ya yo os dije que la flote era una hora o sea que el que quiera irse que se vaya esto era solo para que conocierais esto o sea que no si queréis quedaros aquí minando un ratito más perfecto pero vamos obligación ninguna lo único eso que como podéis ver estamos aquí sacando pues eso o sea no está mal yo que sé 15, 20, 30 millones de is a la hora con una aventura yo creo que está bastante bien yo ahora cuando llegue la bodega seguramente me vaya no problema y igualmente la idea es que la flota también un poquito excusa para que empezara a conocernos y hacer cosas juntos que aunque no esté yo que haya puesto una flota sabes la cosa es que si queréis estéis en comms y habléis con el resto de la gente os podéis venir aquí a minar kernita podéis ir a hacer faccional pero la idea es que estéis en comms o sea si alguien es muy tímido y no quiere hablar no pasa nada pero vamos que aquí no mordemos sabes me voy yendo al siguiente cinturón porque yo creo que vais a acabar con la kernita pero ya ya he cambiado tres veces de de asteroides que se agotaban cero coma si además creo que estamos todos al mismo si es que no hay kernita de esa digamos que no hay tanta es la más valiosa pero no es tan común claro pero eso es valioso si igual por ejemplo si minas con una orca o unas hulk tienes ahí 10 hulks minando no te vale sabes también minas mucho más volumen pero digamos que no puedes minar la mena más valiosa tienes que minar todo lo que hay o sea no te porque si no estarías todo el rato guarpando una para otro hay kernita aquí en donde estoy ¿cuál es tu nombre y guarpeamos a ti cuando sea? planeta ¿cuál es tu nombre? planeta planeta vale pues si sacaba la kernita donde estáis guarpeada cap planeta vamos a sacar otro otros asteroides cuando llenéis la bodega si queréis os vais allí a venderla o si tenéis idea de venir aquí más veces la dejáis en una estación y le vais llenando la estación de mineral y cuando esa venís con una carguera y os la lleváis hay un tórax en discam vale cuidado que puede que venga a atacarnos o sea tened en cuenta que esto sigue siendo de zona pvp vale no es como el otro que es mucho más activo el pochbent pero aquí también pueden venir a atacar pero vamos yo os diría que dependiendo de la hora que sea si lo dejas a fk no pasa nada porque ya te digo la nave vale 800.000 is con lo que valga que si te la en una sola bodega de la nave vale te da para 5 naves fuera yo no he visto vale si está está muy lejos vale está a 100 kilómetros pero si alinear fuera que puede que sea de railguns venga todo el mundo fuera iros a otro cinturón de asteroides si queréis vale el tío está 120 kilómetros que aunque sea de railguns tan lejos no llega vale pero en principio si salir todos fuera venga y el que el siguiente que encuentre vamos a otro cinturón y ya está seguimos minando donde Baltasar va a alzar hay dos astroes de lecranita ¿cómo? hay que saltar a Baltasar ¿no? venga pues saltar todos a Baltasar y si vuelve el del tórax nos volvemos a ir ya está y la idea es que de aquí a nada vamos a aprender también un poquito a pelear y si viene un tío solo no vamos a dejar nuestra cosa porque venga un tío solo le matamos y fuera es la idea todo el mundo va a alzar todo el mundo todo el mundo todo el mundo Gracias. Lo que hemos hecho al principio lo vamos a repetir porque me ha parecido súper emocionante que me hayan matado. Lo de Pochbent, si queréis, sí. O sea, ya os digo que eso... La verdad que sí, ha sido muy interesante. Lo podéis hacer, os digo, yo os he dado digamos, os lo he enseñado para que veáis cómo es. Si queréis, lo podéis hacer solo y si queréis, hacemos otra flota mañana o pasado, eso como queráis. Yo os digo, no hace falta que esté yo. O sea, si alguien de vosotros se ha quedado con la copla mañana podéis poner un... Y es lo que os decía, también si queréis os iré dando permisos y tal para que la gente que quiera dar aquí un poquito un paso al frente y organizar flotas, lo organice. Pero no hace falta tampoco. Si tú hablas, si estás en el canal de la corporación, dices oye, chicos, ¿quién quiere venir a Pochbent a hacer un filamento y minamos un poco allí? Pues yo lo voy a hacer pero vosotros también podéis tomar la iniciativa, ¿sabes? Y la idea que tengo también... Yo no aprendo. Exactamente. Yo voy a intentar también... Mira, esto lo estoy... Por cierto, creo que os lo dije antes. Estoy grabando esto en vídeo. No sé si ponerlo en público o en privado. A lo mejor lo pongo solo para la corporación o algo así. Porque así ya tenéis, digamos, la idea de lo que hemos hecho hoy. Y si queréis verlo, ¿no? Pues así, para hacerlo vosotros solos otro día, sin que tenga que estar yo, pues así os quedáis con la cosa. Tengan cuidado que me cayó un pinata. Creo que estaba en la luna 9. En... 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 Al lado. Alcibel, Ward... ¿Viste que nave era? Era una Loki quizás, que se hacen invisibles. O puede que fuera... Lo que... Lo que me dio tiempo ven era que se puso... Estaba en naranja, se puso en rojo. Es decir, el marcador en el piscado, en general, Alcibel, Ward, va a pie y... No, pues nada. Que me dejó en el escudo pelado. No sé que no era. No, no, fijen que no era. Pero sí sé que de un tiro me va a... Bueno, el... El tórax sigue por aquí, ¿vale? O sea que si veis que el tórax vuelve, ya sabéis, nos golpeamos a una luna y fuera. En lo que el tío tarda en desacelerar y todo el rollo, en quedarnos encima, nos da tiempo a ir. Yo le veo en disc, canal. Está bien. Sí, el que se tenga que ir no hay problema. Yo también voy a tener que ir en breve a cenar. Pero vamos, el que se quiera quedar, se queda. Y ya sabéis que no hace falta que pongamos un ping de una flota ni nada. La idea es que si estáis juntos aquí, poneos... Eso sí, intentar utilizar un poquito más las comms y os organizáis entre vosotros. Oye, chicos, vamos a minar aquí. Vamos a tal. ¿Queréis tirar un filamento? Yo lo voy a hacer, pero que ya os digo que no haga falta que esté yo. Yo ya aviso que si quieras venir a Faccional Wars, yo esta semana igual me voy a aprender. También, el que quiera hacer Faccional Wars, yo voy a hacer también vídeos de Faccional Wars y vamos a empezar en breve con la Faccional War. Pero si el compañero da el paso adelante y quiere empezar esta misma semana, pues perfecto. Os animo a que vayáis con él. Yo sí, porque como tengo dos personajes... Otra cosa, eso es una buena idea. Y me voy a Faccional War. Tened en cuenta que la Faccional War cuando entréis en ella es otra cosa que os quería recomendar, que es ir pensando en haceros varios personajes desde incluso desde el principio. Porque pensar que el personaje que esté en la Faccional War en realidad está en guerra. Y, por ejemplo, no vas a tener tan sencillo para ir a Jita. Te van a poder atacar en Hyse, ¿vale? Los de la facción contraria. O sea, que es una cosa que si os gusta, por ejemplo, hacer cosas industriales en Hyse, por ejemplo, si estás en Lowsec te da igual la guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre está bien tener un... Si vas a llevar una carguera por Hyse, no utilices un personaje que está en la Faccional Warfare porque te atacan los de la facción contraria y te matan tu carguera indefensa, ¿sabes? O sea, que para evitar eso está bien hacerse un personaje, digamos, hacerse varios personajes. ¿Dónde estoy hay kernitas y unos NPCs? Si quieres golpear donde está Buback aquí no hay NPCs y hay bastante kernitas. Ok. Ya sabéis que este feed de Venture lleva a los rigs especiales, digamos, para que Warplay es más rápido y también lleva un Hyper Spatial para que llegues un poco más rápido a los sitios. En vez de tener más tanqueo que por ejemplo en Hyse, que a lo mejor te interesa tener un poquito más de tanqueo porque en Hyse, que el peligro es que te hagan un gank, que venga una catalyst o una nave suicida y te mate. Aquí el peligro no es ese, o sea, aquí el peligro no son naves suicidas, aquí el peligro es cualquier nave. Por lo cual, lo que te interesa no es tanto tener tanto tanqueo, que también está bien tener algo de tanqueo, sino alinear rápido para que si te caen encima salir rápido por patas. Esperamos que la idea no es huir siempre, la idea, esto es solo la primera toma de contacto, voy a empezar a pasaros algunos feeds, os daré recomendaciones de skills que subiros para que empecemos también a pelear un poco contra la gente. Porque ya te digo, está ese tío solo que nos está haciendo huir despavoridos a todos, la idea, por ejemplo, si empezamos a minar aquí más y nos gusta, pues nos traemos unas cuantas navecitas de combate y en cuanto llegue ese tío le hacemos picadillo. Esa es la idea. O nos hace picadillo a todos, ya veremos. Si somos, si estamos muy verdes. Yo confío que le hacemos picadillo a él. Esperemos. Por ejemplo, yo tengo unos feeds de rifter que son muy rápidas y hacen... El problema es que tenéis que tener en cuenta que cuando tienes muy poquitos skills ¿sabes? Cualquier una persona que es omega y que tiene muchos skill points, él solo hace pues diez veces más daño que tú, ¿sabes? Porque tiene muchos mejores skills. No solo es que tenga mejor nave, tiene mejores skill points, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, veremos la forma de machacarle, no os preocupéis. Bueno, yo me voy a ir a cenar, chicos, gracias a todos por venir. Ya os digo, podéis seguir aquí minando todos los que queráis. Ya sabéis que aquí siempre suele haber gente y si no, en la Corp lo proponéis. Ahí, chicos, ¿quién quiere venir a minar a Kubinen? ¿Quién quiere hacer un filamento? Y lo hacéis. No hace falta que se ponga un ping ni nada. Y si queréis, ponéis un... En el general del Discord o en el propio canal de la Corp, ponéis un ping y ya está. Así que nada, gracias a todos por venir. Ya os digo, os voy a subir el vídeo al YouTube para que así, si queréis, si por lo que sea queréis repasar, ¿no? Y por si alguna cosa os interesa, pues la podéis ver en el vídeo. Venga, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Yo iré... Terminando.